hola a todos mi nombre es luis miguel lópez su instructor en open webinars tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones siempre en el entorno de java java se spring hibernate jpa también android y hoy vengo a comentar con vosotros si es necesaria la protección implementarse la protección csrf en un api rest csrf que son las siglas de cross size cross site request forgery es un tipo de petición de perdón de protección que nos plantea la siguiente situación si no existiera un sitio web vale como por ejemplo sitio dudoso puntocom podría hacer peticiones maliciosas a otro sitio web que si fuese seguro vale como mi banco puntocom vale por ejemplo si tuviéramos dos pestañas abiertas a ver a la vez en el navegador y nos hubiésemos autenticado en mi banco puntocom bueno y eso cómo puede ser pues supongamos que iniciamos sesión en mi banco puntocom que sin cerrar sesión abrimos esta otra pestaña y accedemos a sitio dudoso puntocom y entonces sin ese tipo de protección sin csrf sitio dudoso podría tener algún tipo de mecanismo por ejemplo un enlace que pinchamos y que fuese muy llamativo la carga de una imagen o simplemente un script de javascript que pudiera hacer una petición post en la cual bueno pues si conocieran mínimamente la estructura del api o de la aplicación en la cual estamos logueado en mi banco puntocom pues se podría tratar de hacer un traspaso de dinero de una cuenta a otra la verdad es que esto pues parece que suena un poco un poco mal no csrf es un mecanismo mediante el cual para realizar este tipo de peticiones sobre todo las peticiones post las peticiones get que en principio y por definición no deben modificar ningún recurso bueno pues podríamos tener ahí también otro debate si es necesario no pero centrándonos en las que modifican en las que nos pueden quitar el dinero no pues lo que hace csrf es implementar un mecanismo mediante el cual el cliente tiene que enviar un token el conocido como token csrf o xsrf al servidor y si no se envía este token si ese token que se envía además no es válido la operación no se realizaría y podríamos obtener un mensaje de respuesta como el que aparece en pantalla el token no aparece el token no está presente o el token no es válido sprint security por defecto habilita la protección csrf y además nos provee de muchos mecanismos para generar dicho token donde suelen intervenir cookies de hecho si bueno conocéis algo timelift habréis podido comprobar que a la hora de implementar un formulario y si no tocamos nada más si vemos el código fuente que genera el código html podréis ver cómo el servidor se ha encargado al procesar la plantilla y generar todo el código del formulario de añadir este campo de token cada vez que vamos a enviar un campo de formulario no si estamos desarrollando un api para por ejemplo una aplicación de angular podríamos también desde sprint generar dicho token y enviarlo dentro de un encabezado ahora bien es necesaria este tipo de protección para un api rest algunos autores piensan que si no va a haber cookies no haría falta este tipo de protección de cross site request forgery porque bueno los navegadores normalmente es algo que queda transparente hacia los usuarios están constantemente enviándose cookies vale lo podéis comprobar desde la inspección que probé por ejemplo algunos navegadores podéis ir buscando donde se ha hecho la petición y ver petición y respuesta y ver que bueno que intervienen bastantes cookies por allí detrás tanto es así que bueno todos hemos entre comillas sufrido el consentimiento que desde hace algunos años es obligatorio que hay que darle a las determinadas bueno a toda la web que visitemos para utilizar o no determinadas cookies no las cookies es algo que están muy presentes en nuestras vidas no los ataques crs crs rf dependen mucho de este comportamiento y de la utilización de cookies con lo cual si no utilizamos cookies o si bueno algún servidor la utiliza pero o algún cliente pero no se confían en ellas pues quizá dicen estos expertos que no hay necesidad de protegernos frente a ataques csrf no por otro lado está también el argumento de que rest es sin estado por tanto una aplicación rest no se encargará de rastrear el estado del lado cliente y también si se utilizan sesiones a través de cookies pues que realmente estamos tratando de rastrear este estado y por tanto en nuestra aplicación no es totalmente res y por ende no es totalmente sin estado no por eso si restful no debe necesitar cookies ni sesiones pues por tanto ya digo que dicen algunos expertos que no deberíamos tener la necesidad de protegernos frente a este tipo de ataques que podemos sacar en conclusión de todo esto bueno pues que si de alguna manera vamos a utilizar cookies sí que vamos a necesitar este tipo de protección srf vale si decir ya digo que si en una pires no lo podemos plantear si lo que estamos desarrollando son aplicaciones web como tales que tengan un motor de plantillas como podría ser timelift en ese caso si es verdad que no nos podemos hacer este planteamiento y que la protección csrf se convierte en una auténtica bueno pues obligación a la cual nos va a ayudar spring security hasta aquí este vídeo sobre la seguridad de tu api res con spring boot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars vamos a ver vamos a ver